Encontraron muerta a una mujer policía en un hecho que generó estupor. Sí, muchas versiones al principio, si era o no un femicidio, la cantidad de puñaladas que tenía, cómo había llegado allí a un hospital público de la provincia para ser atendida en forma urgente, y luego las conjeturas, pero lo importante es la investigación que continúa ahora para determinar el responsable y qué fue lo que sucedió en realidad. Cerca de las 20 horas, ayer, la pareja de la uniformada llegó a la casa que se ubica en la calle Bufano, el 3300, encontró a la mujer tendida en el suelo con varias heridas y rodeada de sangre. El hombre la trasladó en su vehículo particular al hospital Agomaggiore, allí ingresó al quirófano, pero los médicos no pudieron evitar su deceso. Su pareja quedó demorada a disposición de la justicia, los pesquisas avanzan en la investigación y la causa. Está a cargo de la fiscal de homicidios, Claudia Ríos Ortiz. La víctima identificada como Claudia González Castro, de 41 años, prestaba servicio en la policía vial. Su cuerpo presentaba profundos cortes en ambas muñecas y media docena de heridas de arma blanca en el tórax, pero más leves. La mujer tenía tres antecedentes de intentos de quitarse la vida y desde su entorno aseguraron que estaba depresiva. La investigación se inclina a la hipótesis de suicidio, pero no se descartan otras versiones. Será clave el informe policía científica arroje sobre la inspección en el lugar del hecho y el estudio que el cuerpo médico forense realice sobre el cuerpo.